En nuestro programa rectoral de dignificar lo público, potenciar la universidad, está plasmada la voluntad, el compromiso para trabajar arduamente por el mejoramiento de las condiciones de nuestros profesores ocasionales y catedráticos. Este compromiso se ha evidenciado en la materialización de un programa de plan de desarrollo institucional 2020-2024 orientado hacia ello, contribuir a que gradualmente los profesores tengan mejores condiciones. Durante el 2019 tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una mesa de trabajo muy importante con representantes de los profesores, de las profesoras, con delegados de la asociación de profesores, estudiando, analizando qué posibilidades teníamos para aumentar la vinculación del estamento profesoral, catedrático y ocasional. Estudiamos todos los temas técnicos, financieros, jurídicos, analizamos inclusive otras experiencias en el país, como la Universidad Tecnológica de Pereira, como la Universidad de Quindío, buscando los caminos que nos llevarán a mejorar esas condiciones. Productos de este trabajo, hemos logrado un documento que ponemos a la disposición de toda la comunidad, en donde ratificamos y hacemos visible la formalización gradual de nuestros profesores, de nuestras profesoras. En el 2015, los acuerdos con ASPU contempló aumentar una vinculación hasta lograr 38 semanas de vinculación por vigencia de los profesores, de las profesoras. En esta propuesta de formalización gradual, con las posibilidades financieras de la Universidad, llegaremos en el 2022 a 42. En el 2019, se ha logrado garantizar una vinculación, en todo el panorama que hemos vivido, en las coyunturas que hemos vivido, que ha estado por encima de las 38 semanas de vinculación. Igual en el 2020, con periodos de vinculación inclusive continuos, para dar finalización a un semestre y dar continuidad al siguiente semestre. Durante el segundo semestre del año 2019, funcionó la Mesa de Trabajo para la Construcción de Alternativas para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales de los Profesores Ocasionales de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta mesa fue creada mediante la Circular 004 de 2019 y a ella fueron invitados permanentes los representantes de los profesores ante las distintas instancias colegiadas, así como la Junta Directiva de ASPU. La Secretaría Técnica la ejerció la Oficina de Desarrollo y Planeación. Para los distintos análisis, igualmente se contó con los profesionales de la universidad, específicamente de la oficina jurídica, de la oficina de planeación, la subdirección financiera, entre otros. En su momento, el desarrollo de la mesa contó con el apoyo de la oficina jurídica, quien tuvo a cargo el análisis de la normatividad interna y externa que sustenta legalmente las decisiones y estrategias que sean factibles de implementación. Este acompañamiento jurídico tuvo en cuenta los postulados constitucionales, disposiciones legales como la Ley 30 y hasta el Acuerdo del Consejo Superior que expidió el Estatuto del Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Con base en ello, se analizó la naturaleza de la vinculación de los profesores, el régimen salarial y prestacional, la afiliación al sistema de seguridad y la forma como se aplican en la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2019, esta representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Mesa de Formalización Laboral Docente, en donde uno de los logros fundamentales ha sido el del aumento gradual en el número de semanas de vinculación para profesores ocasionales. En este contexto también pusimos de presente la necesidad de que en la universidad se hagan concursos para el nombramiento de profesores de planta de acuerdo con las necesidades manifiestas de la universidad en docencia, investigación y proyección social. Este proceso se hizo a través de tres pasos. El primero fue escuchar a los docentes y a las docentes que nos hacían sus requerimientos en materia legal y que nos hacían sus consultas. El segundo paso fue una revisión sistemática de toda la normatividad nacional e interna de la universidad que nos permitiera sustentar este proceso de formalización. El tercer paso fue analizar los casos particulares que ya habían sido fallados por los jueces para validar hasta qué punto podíamos tomar insumos de esta jurisprudencia. El paso fue elevar una consulta al Consejo de Estado a través de la Ministra de Educación para resolver algunas dudas que nos quedaban en materia de aplicación normativa. Este proceso juicioso, concreto y construido conjuntamente nos permite tener hoy un proceso de formalización sólido y que cuenta con todo el fundamento jurídico necesario. Entre las alternativas consideradas estuvo la presentada por ASPU en relación con la vinculación por 11.5 meses al año para los profesores ocasionales. Esta alternativa, si bien es cierto, atiende un gran clamor del grupo de profesores de la universidad, también en términos financieros sobrepasa las realidades institucionales. Por tanto, se exploraron otras alternativas como la de un concurso docente para ocupar plazas vacantes, igualmente la posibilidad de incrementar semanas acorde a la capacidad presupuestal de la Universidad Pedagógica Nacional. Por tanto, en el mes de diciembre, luego de analizadas las alternativas, se recomendó desde el punto de vista técnico a la universidad implementar la estrategia de incrementar semanas a los profesores ocasionales llegando en 2022 a 42 semanas, de modo que representa un mejoramiento de cuatro semanas al año frente a lo que se tenía en 2019 y vigencias anteriores. En la actualidad, se avanza desde la articulación entre las diferentes representaciones profesorales de la universidad en la exploración de algunas fórmulas y posibilidades que nos permitan seguir avanzando en materia de formalización laboral docente para nuestra universidad. Esto es concreto y evidencia ese compromiso. Esa propuesta de formalización gradual, por supuesto, no es suficiente y no es la solución, no es la salvación, porque este problema fundamental depende de los recursos que el Estado pueda inyectar para la formalización real de los profesores, no depende de la universidad. En este sentido, se hace necesario que el gobierno nacional asuma la deuda histórica que en esta materia representa para la Universidad Pedagógica Nacional. La universidad ha hecho un gran esfuerzo, un gran compromiso para, desde sus posibilidades financieras, poder avanzar, dar un paso. Adicionalmente, en área de cumplir con el compromiso rectoral, en el 2020 y en el 2021 se han incorporado en el presupuesto institucional los recursos para atender las semanas de ventilación. Entonces, de esta manera, nos invitamos a que sigamos buscando los recursos, la financiación digna del Estado. Hemos dado un primer paso, hemos mostrado la voluntad y hemos cumplido el compromiso que escribimos en el programa rectoral que se refrendó en el Plan de Desarrollo Institucional y que se materializa en este documento que presentamos ante la comunidad.